Transmitiendo el frío desde el sur del vacío de... Info Reconquista Voces del Territorio Una mirada popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios El Jardín de Infantes y Maternal La Colmenita Intensifica sus actividades educativas y comunitarias en el barrio de Villa Hidalgo Conversamos con Nancy Bouchet, su directora Bueno, ahora estamos con las compañeras justamente armando los bolsones de mercadería Que se entregan cada viernes Y estamos trabajando alrededor de 20, más o menos 20 compañeras Nos vamos turnando Estamos repartiendo las viandas Cada familia se lleva su comida No solo para el niño del jardín o niña Tanto de maternal como de jardín Sino para los hermanitos, las mamás embarazadas Los abuelos también que vienen a retirar la vianda Al principio de la pandemia empezamos repartiendo alrededor de 1200 raciones Y ahora estamos alrededor de 800 raciones dando También estamos haciendo el acompañamiento pedagógico Si bien no están las clases presenciales Siguen las clases de forma virtual A través de las redes, a través de Whatsapp De mensajitos, les mandamos videos Algunas clases de Zoom Seguimos con todo lo que tiene que ver con alfabetización Con los cuadernillos desde casa Y ahora como se acerca la primavera Estamos por hacer un proyecto de una mini huerta Por así decirlo En cada casa Para que los chicos vean todo el proceso de germinación De cómo crece una planta Ahora el mes que viene se viene también El mes de los pueblos originarios Que también trabajamos El día de la diversidad cultural Así que seguimos adelante con varios proyectos en marcha Si tenés información para compartir Comunicate por Whatsapp Al 1556-63-3536 O al 1570-32-6313 Info Reconquista Una construcción comunitaria Voces del territorio Al 1556-63-3536 Oscar Miteguía Secretario de Desarrollo Social De la Municipalidad de General San Martín Reflexiona sobre los cuidados Durante la pandemia Lamentablemente no podemos decir que estamos mejor Una sensación De que el cansancio normal Natural Que uno puede entender De la gente De tener que estar cuidándose De tener que estar restringiendo Sus actividades Sus movimientos Sobre todo lo que tiene que ver Con no encontrarse con sus seres queridos En San Martín hay más de 11.000 contagiados Por suerte tenemos mil y pico Casi 2.000 activos Todos los demás ya Ya transitaron la enfermedad Ahora a esta altura del partido Estamos muy enterados De lo que es capaz Esta pandemia Entonces me conmociona Ver que en el grado de conocimiento Que tenemos De la situación Sigamos apostando A no cuidarnos Sigamos apostando A circular Como si tal Como si estuviésemos En una situación De normalidad No, nosotros estamos En términos De la famosa Cuenta de camas Estamos bien Estamos en el mismo nivel Que todo el conurbano Que el AMBA En un 68% Te diría 70% Hay días Hay fines de semana Que ese porcentaje aumenta Y entonces nos pone muy cerquita De la preocupación Pero la vamos llevando El tema es que Nuestras enfermeras Nuestros enfermeros Nuestros médicos Están hace 6 meses Sin descanso Está claro que los que están Anti Y además lo manifiestan Tienen un desprecio Por la vida Y tienen un desprecio Por la solidaridad Es más incomprensible todavía Es decir Vos tenés en la familia Alguien que se está rompiendo El lomo Y no te das cuenta Y es tan importante Salir a tomar una cerveza En una mesa Sentarse en una mesa A tomar una cerveza Eso es la liberación Escucha Info Reconquista Todos los días A las 9 13 Y 18 Horas Por los 89.5 Megahertz O en el canal de YouTube De FM Reconquista ¿Qué es y qué hace El Club de la Música? Lo cuenta Blas Bonardi Uno de sus integrantes El Club de la Música Está en el centro De Villa Ballester Es un centro cultural Que estamos ahí Hace casi 6 años Remándola Un espacio autogestivo Y nada Que fue surgiendo Así como un poco Por propia necesidad Del barrio De contar con un espacio De estas características Haciendo eventos De música Tenemos talleres Acá en el club Funciona la conocida EPM La Escuela de Música Popular Intentando generar Este espacio De participación Y abierto un poco A toda la comunidad Y a todo aquel Que quiera venir A participar Nada Un poco a través Del EPM Articular este puente Ahí un poco Del área Reconquista Con Ballester Para que se genere Ese intercambio Entre las zonas Y que no quede Aquella zona olvidada Que un poco fue Es lo que siempre Un poco pasa Y nosotros Intentamos También a través De la Escuela Popular De Música Generar eso Y bueno Nada Ahí estamos Ahora cerrados Con todo esto De la cuarentena No estamos pudiendo abrir Pero bueno Seguimos igual Ahí tratando De sostener el espacio Escucha Info Reconquista En los 91.7 MHz Todos los días A las 8 horas Por FM La UNI La radio De la Universidad Nacional De General Sarmiento Hablamos con Luis Carrao Asesor Técnico Territorial De Educación De Adultos De la Dirección General De Cultura Y Educación En el Partido De General San Martín La provincia Es un territorio Muy amplio Y desde la dirección De adultos Decidieron Tener algunas herramientas Más cercanas A los territorios Entonces nombraron Le pusieron este nombre Asesores Técnicos Territoriales Que es un poco Para estar más cerca En el territorio Para que Escuchar Y poder Llevar también Al territorio Las propuestas Que se generan Desde la dirección De adultos Bueno, la provincia Es tan compleja Que a veces Las cosas No llegaban O no llegan Y bueno Se creó Esta estructura Los docentes Los inspectores Todos Hagamos el esfuerzo De utilizarlo En bien de la comunidad Yo creo que Las radios populares O las radios Bueno, como la de ustedes Que son una radio Este Que expresa Las necesidades Y las problemáticas Y la reflexión En los territorios Son muy importantes Para la comunicación Una mirada comunitaria Y popular Sobre la realidad De nuestros barrios También recordó A la histórica Dirigente gremial Docente Mari Sánchez Impulsora de la educación Secundaria Para personas adultas Mari Sánchez Fue una compañera Que tenía en claro Que había Millones de argentinos Que no habían Podido terminar Los estudios Por distintas razones Y Mari siempre Dijo Que bueno No alcanzaba Con lo que había Y que no podía ser Que millones de argentinos No pudieran Tener ese título Que es fundamental Para el mundo Del trabajo Para seguir estudiando Para incluirse Para ser parte De una sociedad En las mismas condiciones Que la gran mayoría Y entonces Bueno La peleó La peleó Como hizo siempre Y armó Con un conjunto De compañeros Un proyecto Que incluía A todos aquellos Que el sistema Educativo formal No incluía Bueno Eso fue El puntapié inicial Para este proceso Que se llamó FINES Escucha Info Reconquista Todos los días A las 22 horas Por los 88.5 MHz FM Raíces del Espíritu Verónica Iribarne Operadora comunitaria De calle Nos habla del proyecto De la esquina Al trabajo digno Destinado a jóvenes Con problemáticas De adicciones Nosotros trabajamos En la casa del joven Bajo Bulogne En San Francisco De Así En Anchorena 2665 Nosotros lo que salimos Usó un grupo De equipo De operadores Que salimos A la búsqueda Del encuentro De los jóvenes Salimos en los cuatro Centros barriales Vamos a las esquinas Acompañamos A todos los que es Jóvenes y familias Con problemáticas De adicción Contamos con talleres Contamos con el psicólogo Hacemos las evaluaciones De internación Que acompaña Al municipio Isedronal Vamos a las búsquedas De lo que es Todo Monoblog Villa María Santana Y del Bajo Bulogne Somos un grupo De operadores Trabajamos En la vinculación Y el acompañamiento Al joven Para que pueda trabajar Sobre su proyecto De vida Sobre su Insertación Sobre trabajo La parte educativa Del colegio Y todo lo que es El acompañamiento Para la problemática De adicción Y cada vez más Con menores Lo que nosotros Antes hablábamos De un joven Nosotros trabajábamos De 18 a 35 años En un margen Más o menos En esa edad Hoy nos encontramos Con una problemática De un joven De 15 años 14, 13 Con mucho menos O sea Más consumo Y siendo menor Cristo Cristo de los villeros Delia Giovannola Fundadora De Abuelas De Plaza De Mayo Participó Del programa No queda otra Por FM Reconquista Soy la abuela Delia Una de las 12 Fundadoras De Abuelas De Plaza De Mayo En el año 1976 El gobierno De facto En la madrugada Del 16 de octubre Se llevaron A mi único hijo Jorge Oscar Ogando 29 años Y empleado Del Banco Provincia En la Ciudad de La Plata Mi nuera Estela Maris Montesano De Ogando Con 27 años Y abogada Y quedó La nena Del matrimonio Es decir Mi nieta De 3 años Solita Durmiendo en la cuna Info Reconquista Me recibí de maestra A los 17 años Y bueno Me jubilé Como directora De escuela Acá en Valle Ester En la escuela 44 Fui docente En José León Suárez En la escuela 13 Que estaban Las filetas De Marimón Teníamos 3 turnos En la escuela Una escuela Muy muy carenciada Muy muy pobre Te hablo En el año 73 Fui directora Porque fue en el año Que nació mi nieta Yo era Era vice directora Ahí en el 80 La docencia Nos hermana En muchas formas Que es El amor a los chicos Sigo Concurriendo A colegios Porque bueno La vida Me enfrentó En un En una situación Que no ha sido Común para nadie Porque me transformé El Estado Me transformó En lo que soy Actualmente Una madre De Plaza de Mayo Y abuela De Plaza de Mayo Y por ese motivo Concurro A las escuelas Concurría Porque ahora Ya la pandemia Nos prohibió Salir de nuestras casas Pero sigo en contacto Igual He concurrido A muchísimas escuelas A dar charlas El nunca más Tiene que ser Un grito En el país Y son los jóvenes De hoy Los que nos van A suceder Info Reconquista En ese barrio Hay un lugar Muy importante Para mí Que es el centro Infantil Que lleva mi nombre Hay algo muy fuerte Que me une A esta zona Este nuevo regalo Que me han hecho Que me ha hecho El intendente Gabriel Catopodis Es un regalo Realmente Así que Tremendamente Agradecida A todos Y un abrazo Inmenso Para el barrio Salgo a caminar Solito Llego hasta la plaza Es de noche Y hace frío Es de noche Y hace frío Cuánta gente Que hay Qué lindo Se me acerca A una abuelita Y me ofrece Un cafecito Y me ofrece Un cafecito Muchas gracias Añuelos van Vuelta y vuelta A la vida Yo con ellos Me voy a volar Un solo andar En busca de justicia Que la duda No va ni a la verdad Esto fue Info Reconquista Voces del territorio Castigo Castigo te va a llegar Milico Verdugo que suelto estás Si no hay cárcel No hay olvido No hay olvido El esclacho De tu juicio Un grito Soplo en mi voz Resisto Las madres Son las regras Resistiendo Nacer hijos Resistiendo Habrá más hijos A la abuela Un baño a los dos Vuelta y vuelta A la vida Yo con ellos Me voy a volar Un baño a los dos Un paño a los dos Gracias por ver el video.